Toda la semana te he estado diciendo que lindo interior que tiene este auto, me encanta Es muy llamativo el color No, no, pero no solo el color, sino la posición de manejo, los materiales, bueno, la forma, parece un auto Y es una camioneta, esta es la Mazda CX-9, la de 2018 Me sorprendió gratamente, es linda por fuera, pero más linda por dentro, para mi gusto, ¿no? Bueno, pero vamos a buscar los chicos ahora en un vehículo que es familiar, que es grande Que si bien no es para hacer off-road duro, pero te digo, te da algunas posibilidades Porque es alto, un vehículo alto, 4x4 permanente Mazda CX-9 Signature All-Win Drive Y cambió bastante con el modelo anterior, con el año anterior, ¿no? Sí Las luces por fuera, los focos Sí Mucho más moderna La trompa, viste, que llama la atención, que como que sobresale la parte de arriba Sí, aparte han utilizado un tipo de iluminación distinto Que con LED, viste, que muy delicado, la verdad, ha quedado muy lindo Y por dentro, tres filas de asientos, ideal para nosotros Muy, muy cómodo Bueno, ya lo disfrutamos toda la semana, este vehículo Nosotros en familia Pero ustedes quieren conocer más técnicamente Diego se los cuenta Nuevo Mazda CX-9 2018 Basado en la misma arquitectura Skyactiv de Mazda Y con los mismos, con los sistemas de diseño del Kuro de Mazda Este vehículo como tal es un 2.5 litros turbo Que te da 227 caballos de fuerza, 310 libras-pie de torque Es all-wheel drive, es muy divertido para manejarlo Es muy amplio, tienes tres líneas de asientos, siete pasajeros El equipo de sonido, es un equipo de sonido Bose con dos speakers Excelente sonido, 8 pulgadas de la pantalla Todos los sistemas de seguridad que cuentan los vehículos nuevos Tenemos blind spot monitors, que son los monitores de punto ciego Tienes el rear cross traffic alert Es cuando vas haciendo la reversa Y detecta que viene un carro en el punto donde tú no lo puedes ver El vehículo hace sonido para evitar que tengas un accidente Tienes el lane departure warning Y con lane keeping assist Cuando vienes manejando, el vehículo detecta si te sales de la vía De tal forma que no vuelvas O sea, te pone de nuevo en la vía Evitar un accidente Bueno, es un sistema de seguridad muy importante Que creo que todos los vehículos lo deberían de tener Tienes Smart City Brake en el camino Y detectas que hay un carro frenado Y tú no te das cuenta El vehículo como tal frena O hacen prime del freno De tal forma que sea mucho más fácil para ti frenar Y evitar una colisión Lo más importante El MSRP de este carro son solo 44 mil dólares Lo que lo pone en un nivel muy, muy, muy competitivo En el segmento El MSRP de este carro son solo 44 mil dólares El MSRP de este carro son solo 45 mil dólares El MSRP de este carro son solo 45 mil dólares El MSRP de este carro son solo 45 mil dólares El MSRP de este carro son solo 45 mil dólares